Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, el Instituto Costa Ricense de Turismo lanzó la Iniciativa de Comunicación Rosos del Turismo. Está conformada por siete historias de entrega, tesón, resiliencia y búsqueda incansable de integrantes del sector por hacer sus sueños realidad. Además de esa serie de fotografía, la iniciativa destacará el legado de pioneras y pioneros de la industria turística en Costa Rica, lo cual será por medio de dos postcards en una serie Esencia Turismo. De los seleccionados hay tres de la zona sur del país. Se trata de Jorge Uribe Marín, propietario de una empresa turística en Sierpe de Osa. Gracias a esta, Uribe da trabajo a más de 36 familias directas e indirectamente. Merlin Oviedo Sánchez es fundador y dueño de un hotel en Corcovado. Nació en Huápiles, pero fue criado en Apalma de Puerto Jiménez. Tenía la necesidad de emprender algo diferente, ya que su padre fue agricultor y él no tenía esa vocación. Al ver que el Parque Nacional Corcovado, el territorio indígena y el Golfo Dulce estaban cerca de su propiedad, decidió entrar en el mundo del turismo. Y Eida Fletes Almengor, guía turística certificada y fundadora de un tours en la Palma de Corcovado, nacida en la península de Osa, entró a este lugar en 1966. Ahí estuvo hasta el año 1976, cuando fue desalojada con su familia, pues el área se convirtió en Parque Nacional. En este Día Mundial del Turismo es muy importante que recordemos que es lo que está en el centro de los objetivos y los esfuerzos de esta industria. La industria turística no es un fin en sí misma, es una herramienta para el progreso social de ciudadanos y ciudadanas. Entonces los rostros del turismo representan ese gran esfuerzo de cientos de miles de costarricenses que todos los días ponen más que un grano de arena para seguir construyendo una industria turística robusta y fuerte que protege la naturaleza, los recursos culturales, gastronómicos e históricos de nuestro país. Los rostros del turismo representan los encadenamientos, cientos de encadenamientos que produce la industria turística en Costa Rica y que le lleva progreso a comunidades donde más se necesita, especialmente comunidades rurales y costeras de nuestro país. Durante dos semanas un equipo de producción del ICT visitó diferentes sectores como Puerto Jiménez y Cierpe para fotografiar y entrevistar en video a integrantes del sector turístico costarricense como parte de la primera etapa de esta iniciativa Rostros del Turismo. Las fotografías de la primera etapa recogen las historias detrás de los rostros humanos de guías turísticos, emprendedores y pequeños empresarios. Sus imágenes se publicarán en las redes sociales del Instituto Costarricense de Turismo.